Estamos muy motivados, el amparo que interpusimos ante los tribunales del no cobro de las facturas no fiscales ha tenido a favor ya dos sentencias de la segunda juez del segundo distrito del Tribunal Federal aquí en Durango y la primera de fecha 10 de noviembre, como usted bien lo dice y aquí lo tengo en mi poder instruye a la autoridad responsable que se suspenda provisionalmente el cobro de este documento y el día 27, como usted lo ve y aquí lo tengo en mi poder, el día 27 de este mismo mes de noviembre 17 días después, emite una segunda sentencia la juez, segunda de distrito del Tribunal del 25º Circuito en Durango donde le notifica a la autoridad responsable la suspensión definitiva del no cobro de la factura fiscal y estamos preocupados Arturo, estamos preocupados porque son dos sentencias del Poder Judicial de la Federación y la autoridad responsable ha sido omisa, no ha acatado estas disposiciones, han seguido cobrándole a los campesinos del Estado el gobierno del Estado, los ayuntamientos y quien es la autoridad responsable que es el Congreso del Estado se sigue cobrando, no han suspendido el cobro y esto ya ha generado daños y perjuicios en contra de los ganaderos del Estado de Durango no únicamente de los ganaderos de la Unión Ganadera del Sector Social que son 35 mil socios esta lucha jurídica nuestra es un triunfo